¡Hijo de la chica! ¡Tío! ¿Qué le pasó? Esto, andar en silla de redes, no, no, ojalá muy bien. Fíjate que es que me atropellaron, chivala, me atropellaron. ¿Quién, tío? Un tralero, fíjate que un tralero iba pasando bien recio y me atropelló. ¿Y ya lo denunció? Sí, ya fui con la policía y aquí con todos, fui, maté la demanda, pero me dijeron que no pueden hacer nada. ¿Y por qué? Es que me atropellaron cuando yo tenía ocho años, chivala. Fue allá en México y pues fíjate que ahorita ya tengo 57, hace 49 años que me atropellaron. Entonces ahorita pues fui aquí a la comisaría de aquí del pueblo y me dijeron, pues ¿dónde lo atropellaron? No, pues este, allá en México, hace como 49 años y aquí en Tlahoma no quise no hacer nada, ¿tú creyes? Yo dije, pedo de Isabel y tío, así na. Y este, no, pues este, está de gésil. Y este, fíjate que, pues el tralero creo que, creo que ya está en el vive. Y este, pues este, luego para encontrarlo, imagínate, fue allá en este, en el entronque de Chihuahua. Este, nosotros íbamos de Durango acá, este, íbamos a dejar una loza, allí unas ollas y unos platos para vender. Pero, pues oye, sí, sí, este, fui, fui, metí en la demanda, pero pues no, no, dijeron que, este, que no se podía hacer nada. Esta, que, este, que quense que, muchas trabas me pusieron. Me dijeron que si traigo abogado, que quense que, les dije, no, pues ¿pa' qué quiero abogado? El abogado, ay, juega chica, nomás que ahorita en la silla ando, porque pues ya estoy poco cansado. Este, fíjate que me duele, el tobello, este, este tobello me lo, ahorita que ya ven el friecito. Este, ya me duele bastantísimo, ya este, este, como que craquea, encina. Sí, sí, me entero, es como, te digo. Sí, sí, sí. Juega chica, y pues es que, pues es que yo de Cherguillo miraba, encina, este, a, este, a unos chiquillos allá, que se paseaban rebenas en estas. Oye, es que no batallo, no, no, de bajadita se siente, ven. Ay, si le batallas poquito, era, 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 como si yo me quedé con ganas de suberme a los caballitos en la geria. Y era, eh, casi se siente lo mismo. Juega chica, nomás que ahorita, pues, este, fui a lavar mi paloma y, este, y pues ya ves, yo, andaba en seco y luego me encontré, este, a, este, a, este, esas hijas, aquí, a la vuelta. Y me dio una petojeta, y a, este, pues sabes que estas hijitas, ay, me las encontré, a ver quién las quiere. Que esto te lleva la que este tropello. He, 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 he.